Hola a todos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes apreciables maestras y maestros de educación básica pues es un gusto estar una vez más con ustedes, una disculpa por la ausencia durante varios meses pero es parte del proceso que ustedes saben que llevamos a cabo en nuestras escuelas pero bueno, vamos a dar inicio, quiero compartir con ustedes parte de lo que es esta guía de la fase intensiva y del consejo técnico escolar, así como también el taller para la formación continua de nosotros como maestras y como maestros muy bien, entonces les voy a dejar aquí en la presentación para que ustedes puedan descargarlo en la descripción del video así es que iniciamos con lo que es esta guía para la fase intensiva del consejo técnico escolar y el taller, ok, esto es para el nivel de primaria, posteriormente compartiremos el de los otros niveles bueno, aquí vienen los pasos a seguir, prácticamente esto ya está resumido así es que es una presentación fácil de utilizar para todas y para todos ustedes muy bien, lo primero que vamos a hacer es una reflexión sobre lo que es indispensable al realizar el diagnóstico integral de la escuela, como cada ciclo escolar lo venimos haciendo así como también hay que considerar los resultados del ciclo anterior y los avances que tuvimos con respecto al programa escolar de mejora continua, lo cual va a representar, como ustedes pueden observarlo para que podamos llevar a cabo nuestro plan de atención, eso es muy importante como punto número 2, también el taller intensivo de formación continua para docentes esto va a ser en el momento 2, recuerden es la forma en la que está estructurada esta guía donde observaremos lo que son los planes y programas de estudio de educación básica y en el punto número 3, bueno, la metodología que se está utilizando para este proceso pues es la puesta en práctica de la resignificación de la práctica docente y también una reflexión y al diálogo colectivo dentro de la sesión número 5, estará destinada para los asuntos e intereses de la escuela por ejemplo, el recibir a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes las acciones prioritarias que tiene que realizarse con el Comité Participativo de Salud Escolar y la jornada de limpieza, es decir, hay que considerar una vez más los protocolos de seguridad e higiene eso es muy importante, aquí vienen las medidas de prevención y cuidado de la salud para el desarrollo de las actividades de forma presencial bueno, pues esto es importante continuar realizándolo en nuestras instituciones educativas bien, directamente vamos con lo que son las orientaciones para el trabajo que vamos a realizar en esta sesión número 1 el propósito, textualmente compartir las referencias necesarias de la metodología de formación para organizar y desarrollar las diferentes sesiones que integran el taller intensivo de formación continua para docentes del Plan y Programas de Estudio de Educación Básica 2022 primero lo que vamos a hacer es a partir del encuentro con las trayectorias profesionales los saberes y las experiencias de cada maestra y de cada maestro vamos a tener un momento de recuperación de nuestras experiencias profesionales que es lo que hemos realizado a lo largo de nuestro trabajo profesional así como también un reconocimiento de las sensaciones y de las emociones eso es muy importante en el número 2 vamos a observar lo que son los vínculos con las diversas temáticas que se aborden en las sesiones al analizar los aspectos clave y conceptos básicos de lo que son los Plan y Programas de Estudio de Educación Básica 2022 en el número 3 es un espacio destinado para dialogar e intercambiar las ideas y reflexiones que se hayan configurado en los ejercicios previos lógicamente esto tiene como finalidad el desarrollo de propuestas para la construcción y el fortalecimiento de los Plan y Programas de Estudio 2022 algunas sugerencias para el desarrollo de las sesiones del taller son las siguientes es conveniente considerar que cada participante tiene un tiempo y un estilo para aprender darle oportunidad a todas y todos a que concluyan en la medida de lo posible las actividades 2. Organizarse de acuerdo con las combinaciones que consideren mayormente benéficas es decir, la distribución sea equitativa en lo posible para facilitar el desarrollo de las actividades también se sugiere brindar la oportunidad de participar a todas y a todos es decir, reflexionar como colectivo a partir de las experiencias individuales y por equipo siguiente dice, es importante destacar que la conducción debe observar el principio de equidad e inclusión por lo que se sugiere que cada sesión la dirija una o uno o varios participantes según un sistema rotatorio de tal manera que se involucren todas y todos eso es muy importante que lo llevamos a cabo para que todos participemos apreciables maestras y maestros para el desarrollo del taller consideren lo siguiente 7 aspectos importantes las sesiones deben prepararse con anticipación los materiales que se requieran deben adecuarse al contexto particular los acuerdos, los compromisos y las reglas que se requieren para el desarrollo exitoso del taller pueden realizarse mediante una lluvia de ideas 4. La duración de cada actividad se plantea en términos porcentuales 5. Debe destacarse la importancia de la colaboración y la autonomía en la organización del tiempo para realizar el trabajo individual y por equipo 6. Se recomienda que los productos y los momentos de diálogo se lleven a cabo en su lengua es decir, si hay algunas instituciones que llevan alguna lengua materna dependiendo del estado pues se tiene que llevar así como nos hacen esta recomendación y en el número 7 dice, es recomendable que se compartan entre las y los integrantes los productos obtenidos a fin de generar confianza y un aprendizaje mutuo maestras, maestros, nos gustaría conocer su experiencia en el taller por lo cual les invitamos a que nos compartan el producto de la sesión 4 mis ideas y sentimientos ante el plan y programas de estudio de educación básica y aquí está el correo al cual habría que realizar quien así guste compartir su experiencia aquí está el correo directamente se tiene que adjudicar la liga a través de la cual se puede acceder y descargarlo bueno, esta es la agenda de trabajo de la sesión 1 así como lo menciona son a través de porcentajes los cuales vamos a llevar a cabo en este trabajo en la sesión 2 a la sesión 3 de manera general porque son 5 sesiones aquí está lo que se va a llevar a cabo en la sesión número 1 directamente el propósito es que las maestras y los maestros reconozcan la importancia de emprender un nuevo proceso de mejora de la escuela para brindar una educación con equidad, inclusión y participación que garantice trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia recuperen su experiencia y trayectoria profesional para reconocer su práctica docente en vinculación con el currículo y los cambios que se presentan bueno, vamos a con base a lo que vamos haciendo a nuestros avances a nuestra experiencia a la trayectoria profesional de cada maestra de cada maestro pues vamos a ir analizando vamos a estar conscientes de lo que vamos realizando se trata de hacer una mejora y cambios positivos en nuestra práctica docente los materiales pues son hojas de papel, lápices o plumas el audio aquí se los dejo para que ustedes también lo descarguen directamente para reproducir este material y si ustedes gustan también aquí nos recomiendan tapete o cobija eso es opcional los productos esperados para esta sesión número 1 compromisos de la escuela en favor de una educación inclusiva aquí lo voy a remarcar porque eso es muy importante los productos esperados compromisos de la escuela en favor de una educación inclusiva equitativa y participativa para lograr trayectorias educativas continuas completas y de excelencia y el producto número 2 es una tabla comparativa aspectos que he cambiado o mantenido a lo largo de mi trayectoria profesional el encuadre de la sesión número 4 hay que revisar la presentación los propósitos, los productos esperados y la agenda de trabajo para la fase intensiva ok, aquí nos piden también que observemos el mensaje de inicio de los trabajos de la fase intensiva del consejo técnico escolar tan pronto lo tengas se los compartiré a nuestro canal no olviden por favor suscribirse y vamos a dar inicio con el momento número 1 maestras, maestros en esta sesión se reflexionará sobre la equidad, la inclusión y la participación criterios compartidos sobre la práctica pedagógica el aprendizaje, la participación, la convivencia y el buen trato dice, ¿cómo se organiza su escuela? las interacciones entre los actores educativos las normas que regulan la convivencia y la participación el trato entre integrantes de la comunidad escolar las concepciones sobre el aprendizaje las formas de intervención pedagógica y las decisiones que se toman bien, vamos a ir directamente con el número 1 participación, equidad e inclusión en nuestra escuela con la finalidad de contar con referentes en común sobre los criterios de equidad inclusión y participación se invita a que se lean los siguientes fragmentos bueno, son varios fragmentos aquí se los voy a compartir son estos fragmentos que van ustedes a observar en este espacio aquí están, ahorita se los comparto es que es un buen de texto por eso lo hice de esa forma prácticamente está resumido sobre la ley general de educación los puntos clave que considero pertinentes compartir con ustedes dice, la ley general de educación 2019 en su artículo 16, fracciones 6 y 7 establece que la educación que imparte al estado debe ser equitativa y será inclusiva así como también hay que considerar la participación y la inclusión en el aspecto de la participación dice, la participación se constituye en uno de los cuatro principios rectores de los derechos humanos que son la indivisibilidad universalidad responsabilidad y la participación así como también la inclusión la educación inclusiva prioriza la transformación de sistemas educativos para adaptar la oferta educativa a la diversidad del alumnado y tiene como concepto estelar las barreras para el aprendizaje y la participación entonces es muy importante lo que nos están comentando en la ley general de educación bueno aquí viene una mirada al salón de clases y es prácticamente algo que sucedió en una escuela primaria si no lo manejan textualmente donde la maestra hace algunas observaciones hacia un alumno ok entonces vamos a leer esta parte y vamos después posteriormente vamos a darle respuesta a estas preguntas así como también vamos a realizar una reflexión con base a lo que la maestra ha realizado con este alumno con estos alumnos después si se compartan sus reflexiones sobre el caso y dialoguen a partir de las siguientes preguntas en este caso ¿cómo se vulneran los criterios de equidad inclusión y participación? bueno vamos a ver la respuesta y dice en su escuela se han presentado situaciones similares en las que han perdido de vista los criterios de equidad inclusión y participación consideren situaciones que se pueden presentar en el trato a las y los integrantes de la comunidad escolar aquí muy importante dice la intervención pedagógica el trato colegiado las normas de la escuela y las normas de participación entre otras así es que todos estos tres elementos son muy importantes entonces los vamos a correlacionar con nuestra experiencia y la forma en la que se ha llevado a cabo el trabajo en nuestras instituciones vamos con el número 2 dice diagnóstico de participación equidad e inclusión vamos a organizarlos en equipos y cada grupo responderá uno de los instrumentos que presentan en el anexo número 1 instrucciones en cada uno de los rasgos que se presentan seleccionen el color que indique la medida en que los atiende su escuela por ejemplo si es rojo alto la escuela no está visibilizando estos criterios y no actúa conforme a ellos es necesario tomar acciones amarillo precaución la escuela atiende los criterios pero se sigue presentando situaciones que afectan su comportamiento su cumplimiento perdón es necesario tomar acciones y verde avance la escuela reconoce la importancia de estos criterios y actúa conforme a ellos es importante seguir atendiéndolos entonces aquí están los instrumentos vamos a elegir dependiendo el trabajo que realizamos en nuestras instituciones educativas ok entonces aquí están los instrumentos recuerden que nos vamos a organizar en equipos posteriormente ya que tengamos los resultados vamos a colocar en este espacio cuáles fueron los resultados de equidad de inclusión y de participación escolar dice al contestar el equipo deberá responder como escuela es decir pensar si en su plantel están presentes o no cada uno de los rasgos que se plantean en cada criterio al terminar identifiquen los rasgos que se encuentran en color verde los cuales representan fortalezas para nuestra escuela y dialoguen sobre los rasgos marcados en amarillo y rojo argumenten por qué lo consideran así concluyan con una reflexión sobre lo que se hace sobre lo que hace falta para avanzar en la construcción de una escuela que brinda un servicio educativo con equidad inclusión y donde se promueve la participación de toda la comunidad escolar en el número 3 nuestro compromiso con la equidad la inclusión y la participación y se presenten al colectivo las conclusiones que obtuvieron en cada equipo al analizar los instrumentos y reflexión sobre las siguientes preguntas consideran que su escuela brinda una educación equitativa inclusiva y en la que se promueve la participación de toda la comunidad escolar porque si formularan esta pregunta a sus estudiantes y a sus familias que creen que opinaría bueno lógicamente esto va a ser con base al contexto de cada institución educativa la número 2 que estrategias específicas han implementado para trabajar los bajos niveles del logro y los riesgos de abandono escolar que dificultan la trayectoria educativa de sus estudiantes se han planteado bajo criterios de equidad inclusión y participación y por último qué tipo de barreras para el aprendizaje y la participación se presentan con mayor frecuencia en su escuela qué podrían hacer para reducirlas o eliminarlas y aquí va nuestro primer producto nuestros compromisos a partir de las reflexiones anteriores formulen tres compromisos de la escuela en favor de una educación inclusiva equitativa y en donde se promueva la participación los cuales deben estar presentes al formular nuestro programa escolar de mejora continua dejo ese espacio para que ustedes realicen las anotaciones pertinentes vamos con el momento número 2 nuestro espacio de formación mi práctica docente y su vínculo con el currículo vamos a ir directamente ahora sí a lo que es el taller intensivo de formación continua para docentes plan y programas de estudio de educación básica 2022 nos hace muy grato trabajar y construir con ustedes una nueva propuesta de formación esto es nada más una introducción esperamos que este encuentro les permita mirarse y reconocerse en las diversidades y fortalezas como colectivo docente muchas gracias por su compromiso y trabajo como profesionales de la educación del país esas son las emociones la coloqué así para que ustedes tengan una mejor visión de lo que estamos realizando vienen las emociones y aquí ahora les pedimos que cierren sus ojos y en silencio escuchen el audio conectando con mi práctica docente entonces le vamos a dar clic en ese espacio para que ustedes lo hagan básicamente esto ya se va a hacer directamente en cada escuela dice una vez que hayan reconocido orgánicense en equipos de máximo cinco colegas compartan sus reflexiones de acuerdo con las siguientes preguntas ¿cómo me sentí con la actividad realizada? y ¿qué emociones logré identificar? ¿podría ubicar esas emociones en alguna parte de mi cuerpo? ¿qué momentos de mi práctica docente logré recordar y cómo me sentí al respecto? ¿cómo fue la primera vez que di clases? ¿qué aspectos de mi práctica docente he cambiado desde ese primer momento hasta ahora y por qué lo he hecho? ¿cuáles elementos de mi práctica docente inicial podría retomar en la actualidad? y aquí vienen las conclusiones muy bien dice en el momento número dos mi práctica docente y los cambios curriculares aspectos que he cambiado o mantenido a lo largo de mi trayectoria profesional mi práctica docente en un inicio ¿cómo solían ser mis clases cuando inicié como docente? ¿qué actividades desarrollaba y cómo las diseñaba? ¿cómo era mi interacción con las y los estudiantes? en mi práctica docente durante los cambios curriculares ¿de qué manera han impactado los cambios curriculares en mis clases? ¿cómo he abordado los cambios curriculares en el diseño de mis actividades? ¿se han modificado mis interacciones con las y los estudiantes a partir de los cambios curriculares? ¿cómo? y en mi práctica docente en la actualidad ¿cómo son mis clases actualmente y qué cambios observo? ¿qué actividades desarrollo y cómo las diseño? ¿cómo es mi interacción con las y los estudiantes? ¿qué otros aspectos ¿qué otros factores perdón han propiciado cambios en mi práctica docente? bueno una vez concluido este ejercicio les pedimos que reúnan que se reúnan en parejas y comenten lo que cada una cada uno identificó con sus respuestas como pueden observar en esta actividad pretendemos continuar visibilizando lo que realizan cotidianamente en clase y cómo ha cambiado su trayecto profesional el siguiente la siguiente actividad dice como docentes hoy sus experiencias y saberes son relevantes durante un cambio curricular pues al ser profesionales con una amplia visión sobre la educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje ineludiblemente se vuelven copartícipes en la transformación social entonces cada uno de nosotros vamos a formar un círculo y cada quien va a dar un paso al frente va a mencionar su nombre y va a decir como docente soy bueno eso cada uno lo hará de forma personal que maestras maestros agradecemos su confianza y participación en la primera sesión del taller intensivo en la que el diálogo colectivo y la reflexión compartida de las diversas experiencias fueron nuestros ejes centrales reconocemos la importancia de visibilizar su sentir y pensar ya que son esenciales en el proceso educativo su entrega y dedicación permitirá que se consoliden las bases para establecer un vínculo pedagógico entre la escuela y la comunidad que hará posible la transformación educativa nuevamente gracias y los esperamos en la siguiente sesión hasta aquí será todos apreciables maestras y maestros muchas gracias por la atención ayúdenos a difundir descarguen la presentación en la descripción del video y nos vemos en nuestro siguiente video hasta la próxima ¡Gracias!